Sincer, suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Vinicius. He visto que todos los youtubers del Barça, del Madrid, aparte de otros oficios, pues han hablado de la polémica que generó Vinicius con sus declaraciones en un famoso canal de Estados Unidos y yo también pues quiero dar mi opinión sobre este asunto. Pues bien, el jugador de Real Madrid y Vinicius dijo en esas declaraciones en ese famoso medio estadounidense que hay un problema de racismo en España, que no sabe la gravedad que genera insultar a una persona por su color de piel y que si por ejemplo este problema que tenemos aquí en España según Vinicius no se resuelve, pues incluso deberían quitarle... el Mundial a España. Pues bien, viendo un poco lo que han montado ahí en el canal del salseo nacional, está claro que primero hay una campaña contra Vinicius, la estrategia de la caverna es echar a Vinicius, venderlo a Arabia por unos 400 millones de euros, ya que para ellos el jugador brasileño está más que amortizado, compararon por 65 millones, les ha dado prácticamente dos champions y ahora mismo lo que quieren es venderlo a Arabia, sacar unos 400 millones por él y así pues pueden pagar los 300 millones que han pagado por Kylian Mbappé y el resto que han pagado por Hendrik. Hasta aquí, todo normal. Pero la gente que me conoce de sobra sabe que en este humilde canal 100% del Barça como pocos demagogia la justa. Yo creo que Vinicius en sus declaraciones pues obviamente no se refiere al Estado español. Es decir, que cuando Vinicius dice que hay racismo en España, pues se refiere a una parte de la sociedad y en eso tiene razón. Naturalmente, y por suerte, la mayoría de la sociedad de España no somos racistas ni son racistas, pero hay una parte, yo no sé cuál es el porcentaje, pero una parte, que sí que es racista, mediocres, unos sinvergüenzas, unos auténticos mierdas, que van echando hate a la gente, insultando a otras personas de otra raza, de otro codor, de otra religión, etc. Y eso naturalmente existe en España. No es que con Camavinga no pasa, no es que con Chumimini no pasa, sí pasa, sí pasa. Le insultan, la diferencia es que Vinicius no se cae a ninguna y los otros pues hacen el sueco. O sea, hacen como... Si no han escuchado nada, y eso también ha pasado con Samuel Eto'o. ¿Os acordáis? El partido contra Zaragoza, pues tuvo que salir del campo porque ha escuchado cosas lamentables de algunos mierdas que estaban ahí en el palco, pues faltando de respeto. Está más que claro que el Estado de España no es racista para nada, o sea, quien dice esto no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. ¿Hay un problema de racismo en la sociedad española? Pues claro que sí, que lo hay. Y la solución de este problema que tenemos en nuestra sociedad, en mi opinión, es la siguiente. Primero los padres deben educar a sus niños. Cuando tú llegas de 5 años, llama una cosa fea a otro chaval de color o de otra raza, le tienes que castigar. Para enseñarle que eso no se dice y no se debe hacer. Pero cuando tú le ríes las gracias a tu hijo, pues tu hijo obviamente lo va a volver a repetir cuando tenga 10, 12, 18 y 20. El problema es que estas personas que son así no van a tener éxito, no van a ser empresarios de éxito, no van a ser como el dueño, por ejemplo, de una red social que es multimillonario. Van a ser unos mediocres y seguramente van a tener problemas con la justicia, etc. Y naturalmente la justicia. El castigo tiene que ser más duro con esta gentuza, esta lacra de la sociedad. O sea, pedazo de multas y cárcel. Y con esto, educación de los padres, las multas y obviamente cárcel, etc. Pues este problema no solamente va a dejar de existir en España, sino también en otros países del mundo. Porque también, por desgracia, este problema de racismo no solamente existe en España, en la sociedad de España, sino también en la sociedad de otros países. Y para terminar este tema, también creo que Benicius se equivocó cuando dijo que hay que quitarle el Mundial a España si este problema no se resuelve. Porque en verdad España no tiene la culpa de estos mierdas que tenemos en la sociedad, que van insultando a la gente por todo el respeto. Sino más bien sus propios padres. Ahí lo dejo. Y ahora sigamos con el temazo principal. El Barça presentó hoy su segunda equipación. La más cara del mundo. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça presenta su segunda equipación. El color negro de la camiseta recuerda a las que el club lució en las temporadas 2011-2012, 2013-2014 y 2020-2021. Por fin, el FC Barcelona ha anunciado de forma oficial su segunda equipación para la temporada 2024-2025. En el año del 125 aniversario de la fundación del club laurana, el color negro será el dominante en su camiseta alternativa para los partidos co-visitante. La equipación visitante del FC Barcelona de la temporada 2024-2025 mezcla las rayas icónicas del Barça con una base negra. La que les permite destacar uno de los elementos clave es el escudo de TPU que pasa de un acabado reflectante a un escudo oscurecido situado con orgullo entre los bordes azules y rojos. En el vídeo promocional aparecen los futbolistas del primer equipo masculino. Farrán Torres, Lamín Jamal, Robert Lewandowski, Dani Olmo y Rafinha. Mientras que Hanna Fernández, Karolin Graham Hansen, Eva Payor y Kika Nazaret son las caras visibles del equipo femenino. Y de esta manera coincidiendo con el primer parón de selecciones, el club azulgrana lanza la segunda equipación cuando ya se han disputado cuatro encuentros oficiales. De hecho, en la primera jornada el Barça tuvo que vestir con la cuarta equipación la de la señera en Mestalla, dando que esta todavía no había sido presentada. Producto, obviamente, de las vigentes negociaciones con Nike. La demora se ha alargado más de lo previsto. A diferencia de la primera equipación, esta segunda camiseta sale a la venta para todo el público en la versión que vestirán los jugadores. Es decir, el logotipo de Spotify será el definitivo, únicamente el logotipo sin las letras del patrocinador, como si sucede, como sabemos, en la azulgrana. A la espera de que salga a la venta el modelo definitivo de los jugadores. Historia de la camiseta negra culé. La temporada 2011-2012 fue la primera vez en la historia del Barça que los jugadores lucieron el negro en una camiseta suplente. Y aunque fue la tercera, tuvo una gran aceptación entre aficionados y aficionadas. Ese curso del equipo, entrenado por Pep Guardiola, sumó una Copa de Rey y una Supercopa de España. Dos años más tarde, el equipo volvió a lucir una camiseta negra como tercera equipación donde destacaban los detalles amarillos que hacían que luciera diferente a la primera vez en la que se llevó esta camiseta rompedora en el diseño. Ya en el curso 2020-2021, el Barça tuvo como segunda camiseta de nuevo una elástica negra. En aquella ocasión, la novedad fue que toda era negra, sin detalle alguno, de otro color que no fuera el negro. La equipación podrá comprarse a partir de hoy, 4 de septiembre, a través del e-commerce del club y en todas las Barça Store, Spotify Camp Nou, Canaletas, Paseo de Gracia, Sagrada Familia, etc. La tecnología de la camiseta suplente. Pues bien, como sabemos, las equipaciones están diseñadas con la tecnología Dry Fit ADV, el más alto estándar de Nike para piezas técnicas. Se trata de un tejido innovador diseñado para proporcionar movilidad, transpirabilidad y ventilación exactamente en donde más se necesitan. Las innovaciones técnicas introducidas establecen nuevos estándares para conseguir el máximo rendimiento. Cada elemento de la equipación se ha mejorado utilizando métodos de diseño computacional y basado sobre todo en datos 4D. ¿Sabéis cuánto cuesta esta nueva camiseta del Barça? 115 euros versión aficionado y 185 eurazos versión jugador. Es un auténtico abuso. Son precios que la mayoría de la población no se pueden permitir. Y luego nos quejamos del pirateo. Y esto pasa también con el fútbol aquí en España. Los precios son muy elevados y encima te crujen a publicidad. Ni Estados Unidos tiene el precio del fútbol tan caro. Ya está bien de tanto abuso. Son precios que la mayoría de la gente no se puede permitir. Y luego salen algunos llorando quejándose del pirateo. Lo que tenéis que hacer es llorar menos y sobre todo bajad los precios. Que es una auténtica vergüenza y un auténtico atraco lo que estamos pagando para ver el fútbol y para tener una camiseta original de nuestro equipo. Ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!